Miren quién está ahí. Hola China, ¿cómo te ha ido con Huawei? Luego de que mis amigos de Google le hayan restringido el acceso a Android, ¿eso dolió, verdad? Estados Unidos, creo que estás dolido porque aprobé leyes que ordenan rechazar visados, denegar la entrada, deportación de tus ciudadanos y sellar, incautar y congelar propiedades de individuos o empresas tuyas. Pensaron que saliendo de Trump la guerra económica cesaría, pero resulta que Joe no está dispuesto a dejar que me desplaces tan fácilmente de la cima del podio mundial, no contaban con que su política se ve más dura que incluso la de su predecesor. Lo que más te duele es que no me puedes controlar como lo haces con otros países. Tranquila, vas a caer solita. ¿Te suena a ver, Grant? Pues es solo el comienzo de tu crecimiento basado en deuda. No te metas conmigo, imperio. Bueno, de hecho también soy un imperio. Bueno, el caso es que estoy invirtiendo en armas y me vas a tener que respetar. Ay no, qué miedo. También tengo de esas. Y antes que tú. Te voy a... Ah. Ah. ¡Gracias!